muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a traer las primeras impresiones el tutorial los primeros pasos de windjammer 2 un jueguecillo al que le he invertido muchas pesetas muchos de vosotros no sabéis ni que son las pesetas pero si muchas pesetas muchos duros y la verdad que al windjammer 1 le da muchísimas horas en las puras recreativas antiguas de toda la vida pero ahora os voy a dejar con los primeros pasos las impresiones y el tutorial y bueno deciros que recordaros que tenéis el sorteo en la descripción y nada que disfrutéis del vídeo espero que os guste si queréis darme vuestra impresión me la podéis soltar en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos si os gusta que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis si no estáis suscritos y lo he dicho nos vemos en los próximos vídeos disfruta del vídeo adiós windjammer 2 vamos a ver las primeras impresiones yo he gastado muchas 25 pesetas muchos 5 duros en esta maquinita o mejor dicho en el 1 en windjammer 1 así que vamos a ver vamos a ver qué tal la verdad que a ver del tirón podríamos hacer el tutorial vamos a hacer el tutorial y vamos a ver una partida de alca de bueno el tutorial no es básico vale nos movemos normales nos deslizamos a moviéndonos y a la a saltar a la i vale tres shop vale un cuando tenemos el disco la vez un love shop vale este era el que yo decía curva shot perfecto todos vale cuando se nos acerca el disco le damos a la a y se nos sale para arriba y podemos cargar el super tiro vale es más ahora en este hay diferentes tipos con el a con el b y con el a y disión ve lo que os dije lo lanzaba para arriba y y cae así como a flote slap shop power tos es la habilidad el rb y ab rb a b vale cargar perfecto cuando nos ponemos debajo del disco super custom shop a la super love que no es el spin pensaba que era el spin super spin es este de giro vale perfecto esto todo esto cuando estemos cargados por completo son bastante complicados son bastante complicados vamos a ver un modo arcade vamos a elegir un modo fácil fácil por por ver qué tal es porque vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez personajes por lo tanto tenemos que pasarnos la historia diez veces como mínimo para conseguir el 100% de todo vale yo aquí cogía siempre en plan al español saber este es el campeonato de wind jammer vale ronda uno ronda uno vamos a probar aquí tengo dos créditos no sé si luego habrá continuos vamos a probar hasta que no juego mil años vale perdonarme cualquier tipo de comprensión y de a un vale perfecto en el medio son cinco y en los amarillos y vamos a intentar meter a uno para adentro y así os explico lo que era de a ver si puedo vale no estoy jugando a reventarla porque podría mira para deslizarnos conseguirlo del lead simplemente dándole a la a y le damos a la mira veis mira hay que deslizarse creo que han dicho trescientas veces así es como hay que meter al personaje para adentro vale a ver si lo puedo hacer ahora es que al ser tan fácil cuesta trabajo tengo la barra completa tengo que pulsar a b uff b así nos meten para adentro así nos meten para adentro no la meto para adentro tío vale creo que era quince no iba por tiempo era hasta quince imagino quiero meterlo para adentro a ver si podemos hacerlo aunque sea una vez es muy fácil es muy fácil demasiado fácil mira esto es tenéis que hacer que rebotando caiga no sé si son 100 puntos o cuánto nos dijeron tiene que ser quince puntitos no no vamos a poder meterlo para adentro ah se terminó no ya está vale pues está bien es decir el modo más difícil de todos si tenemos continuaciones infinitas el trofeo de conseguir los 100.000 en un modo arcade lo veo bastante asequible aunque sea en modo fácil no habrá que subirle el nivel porque si no sólo vamos a poder conseguir cinco mil hay que subirle el nivel vale dentro de las fases puedo elegir varios vamos a ir por aquí me encantaba esta fase en la que en el medio pueden rebotar puede rebotar por el medio uff ojo tranquilo despacito nada esto es fácil es muy fácil vale os aconsejo nivel medio os aconsejo nivel medio porque si no es demasiado fácil vamos a cortar ahora creo voy a cortar y voy a poner un nivelito medio para sufrir un poco uff que buena tío que buena te la has sacado ahí grande a ver si él me tira algo difícil ahí está y le puedo hacer cositas tiene ya el power habilitado guau es que tío increíble vale vamos a intentar no se ha acabado iba a intentar hundirlo iba a intentar hundirlo pero vale se me queda guardado perfecto se me queda guardado voy a intentar hundirlo así es que conseguí los puntos hundiéndolo ojo uff los tengo que poner en serio gente me tengo que poner en serio vamos a ver si somos capaces de sacar aunque sea un trofeito aquí en el vídeo no que va tío me va a ganar este eh ojo eh ojito a ras voy a ponerse un poquito en serio la verdad que el nota cubre bastante bien el centro tengo ya el superpoder perfecto tres puntitos más y ganamos salvo que él nos lo meta en el centro ahora me la hace guau vale bueno estoy probando cosas eh por eso me ha ganado eh si no si no realmente no me gana porque me parece que en fácil está demasiado fácil fácil está demasiado fácil os lo digo ya pero como quería probar cositas de los controles por eso estoy perdiendo porque quiero probar cositas ahí está a ver si lo hundo de nuevo no guau se hunde muchísimo tío vale lo ideal va es que lo ideal aquí es siempre siempre es coger un personaje que mezcle guau buenísima que mezcle velocidad con fuerza salvo que seas una máquina y metas todos los puntos vale vamos a la siguiente ronda si no subimos el nivel no vamos a poder conseguir más puntos vale porque a las muy malas solo conseguimos de 5000 en 5000 así que hay que subir el nivel hay que ponerlo bastante vale aquí tenemos la aquí tenemos la del perro quizás ¿no? ah no esta es una nueva creo no lo recuerdo ¿qué hago? ¿que tengo que cogerla? y simplemente cogerla pararla ¿no? uh me la ha calado what the fuck ¿qué hace eso animal? si aguanto el disco me puedo posicionar o por lo menos prepararme para el siguiente lanzamiento uff no recordaba yo este vale aquí si podemos conseguir puntitos vale aquí si podemos sin fallos ahí la he liado yo no se para que sirve esas estrellas de abajo no se para que sirve habría que mirarlo pero que pena que en esta primera partida no vayamos a poder conseguir un trofeillo que era lo ideal vale ahora los 5 puntos están fuera en el exterior uff aquí se pone la cosa bien se pone la cosita ya un poquito más complicadita ¿no? wow chaval vale estoy resaltando no hemos hecho todavía no hemos hecho todavía este a ver si somos capaces de hacer un spin de eso tío saltando vale salto y ejecuto hay que pulsar otro botón ¿vale? no solo quedarte ah que mal lo iba a probar y me he enajenado con los botones shit wow chaval madre mía complicado ¿eh? ojo no tío me la cuela me la cuela cuela gel y yo que no pasa que no le cuelo uno o qué está bien ¿no crack? listo no soy capaz de meterle uno de eso tío vamos a por el segundo a ver si soy capaz de uff que buena a ver si soy capaz de meterle un punto saltando tío que buena la contestación wow chaval buenísima nada esto está perdido esto por lo menos está que tío no soy capaz de meterle me empecinan metérselo saltando y no soy capaz tío pero pero la sensación es igual a cuando a cuando jugábamos en las máquinas tío que buena estoy jodido esta la voy a perder pero me viene bien para ver si quiero probar también si los créditos si los créditos son como infinitos les voy a continuar y me los guarda ¿o no? ¿qué onda es el tío? 4 puntos tío por no cogerlo muchísimos puntos tío tiene ya la habilidad puedo ganarlo creo buenísimo el spin ese tío buenísimo tío pero ¿cómo lo coge todo tío? ¿qué haces? estoy flipando tío estoy flipando como lo coge todo tío en estas misiones en estas partiditas solo puedes conseguir como máximo 5.000 por lo menos en fácil vale nos queda vamos a echar una rondita más y lo dejamos por aquí quizás después de esta venga la del perro y si es así pues hacemos la del perrito y lo dejamos aquí es complicado porque no se ve bien cuando sobre todo cuando es aéreo no se ve bien donde cae vamos a intentar ganarlo rapidito porque él utiliza mucho tirarlos para el aire y con los cambios de colores eso que es uno especial era ¿no? 8 puntos que bueno tío es como un disco era un disco especial bueno es como no es un disco especial wow chaval son discos de lo que pone detrás de mi puerta son 8 discos de 8 mira si lo veis a la izquierda detrás mía bueno por ejemplo discos de 3 pues ahora por ejemplo no me interesa a lo mejor tirar una super habilidad pero si cae de 8 mira de 1 ahora un punto solo pues ahora por ejemplo no os interesa tirar la super habilidad por ejemplo aparece uno de 8 pues si tiráis la super habilidad pues no hemos podido conseguir no hemos podido uff me da listo yo creo que ya estaría vamos a ver si ahora viene el bonus del perrito quizás puede que venga si no pues lo dejamos por aquí que la verdad que lo que hemos visto me recuerda mucho al primero simplemente le han metido más personajes le han metido alguna que otra cosita nueva le han metido juego online y la verdad que merece mucho la pena yo le voy a dar no voy a ir a por el 100% quizás vale la del perrito vamos a hacer la del perrito lo dejamos por aquí no recuerdo como era me refiero como como cargaba no recuerdo no recuerdo como cargaba para poder intentar hacer el logro de los 200 de distancia 160 habrá que hacerlo con uno que tenga mucha fuerza para así llegar a los 200 este es otro trofeo vale el trofeo de los 200 metros vale ya tenemos una estrella cuando lleguemos a la estrella nos dan un crédito más vale perfecto perfecto pues nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado la verdad que no hemos tenido suerte no nos han dado ni un trofeo no nos han dado ni un trofeo esto nos hemos quedado a poquito consigue 100.000 puntos en el modo arcade que estamos bastante cerca a 50 tiros verticales la verdad que hemos hecho bastantes cositas hemos hecho bastantes cositas pero hay que echar un par de partidas hemos jugado en fácil en difícil o en medio nivel medio se complica un poquito más y es más accesible así que nada gente muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado pues dadle a like compartid y suscribiros si no estáis suscritos que ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau 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 Gracias por ver el video.